Completamos los estrenos y así como tuvimos dos estrenos para los chicos, esos son dos para los amantes del cine de terror, con palabras maestras como son George A. Romero, director, un maestro de las historias de zombies. La reencarnación de los zombies llega acá. La reencarnación de los muertos es esta película que es del 2009 y llega con todo el espíritu de los zombies y con el enfrentamiento que se da en la sexta película de esta saga. Es el enfrentamiento entre dos líderes de clanes, unos que por un lado quieren conservar a los zombies y por otro lado otros quieren exterminarlos. Siempre hay mucho humor, hay fantasía, hay toda una historia que tiene que ver de algún modo con hacer una crítica también si se quiere sociopolítica. Y acá tenemos Atrapada, dirigida por John Carpenter de terror, una historia protagonizada por Amber Heard que nos muestra a esta chica que está internada en un neuropsiquiátrico por algo que ocurrió, prendió fuego en una casa, pero en el neuropsiquiátrico empiezan a desaparecer otras internas entonces empiezan a descubrirse algunos abusos, abusos de medicación, de electroshock, personajes un poco malos y estereotipados, pero bien efectiva es esta película para los que les gusta el género clásico de John Carpenter. Atrapada.